y ya quedó buena ya la renta a 20 la hora ahí llevas al babocho que aproveche ahí está Jerino y el cholo y el tío a apuntarse por las tierras, por las siembras vale Rosario a apuntarse ahí a ver que llega tú ya fuiste Jerino o no? ahorita voy a ir ah Jerino también se te echó se te echó a perder tu siembra y te trae va estresado te trae va estresado eso da Jerino nada, nadita no, no, no pero me refiero te trae va estresado un día has pasado eso de que no se daba la siembra no comía el pinche que vamos a agarrar también quien lo va a quitar no comía dice y no tomaba agua porque te estresaba pues ahí está raza ya cayó la tarde cholo como está el clima en nebraska hay aquí también está a gusto ya en el día que caliente está aquí ahorita otra vez volvió la calor hay saludos para el choco que me va a decir que no dice que él no tiene calor cuando viene aquí decía decía el amigo que me ayuda el Oscar dice mi carnal que no tiene calor pues dile que se venga a echar colado a ver si no le da calor ya hay chivitas o no ya casi en diciembre ya va a haber hay que agarrar a otro si Dios quiere no quisiste venir a la birria ese día luego no quisiste no quisiste venir adiós ah que jerino pues ya quedó la jonquemoto tú jerino no esta cabuna ya está esta cabuna esta cabuna está mejor que ya está como la del ya mira que lleve lleve una rifa da jerino de veras rifa la 5 5 5 5 déjame voy a cuidar porque voy a apuntarme mándele un saludo al convite ánimo en su momento en su momento tengo 1 de 25 ayúdame 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 8 que vienen ayúdame ayúdame